Me da que van a invadir Porque invadan Bueno, le he pillado de milagro, perro El agua salada Deja que el agua te enguya Todos luchan por mantener la cabeza sobre el agua Que si lo engancho, bro Que si lo engancho, bro Ojo Vale La gente puede ahogarse prácticamente en cualquier sitio No, no te corren Ahora voy a montar las aguas La locura acecha desde las profundidades Tengo tres marcas, tío Vale, pues me voy Tenía tres marcas Pero bueno, está bien, va Item de support Rematar mejor que el de pokeo para pike Sí, sí, sí Indiscutiblemente sí Porque si tienes la mala suerte de que empiezas a fallar Ganchos Te ves obligado a acercarte Y ponerte a melee para activarlo Mucho más fácil de aplicar este Si no eres un Un speller o un campeón Que tenga rango Es demasiado arriesgado Estoy cobrando la deuda Tiene hambre Todos luchan por mantener la cabeza sobre el agua Tiene la ulti, tiene la ulti real y me lo cargo, tío Si de ti es la ulti me lo cargo Tiene la ulti coño con dos cojones Es que te quieres guardar la ulti para llevártelo tú Que bro Mira, en la ulti me lo cargo La mía, tío Lol Lol Era el ser lol Matando Me siento como en casa Bajo la superficie La gente puede ahogarse prácticamente en cualquier sitio Vale, vámonos Qué grande, mira Nos llevamos demasiado Estoy cobrando la deuda Espérame, voy a pillar las botas mejor Bueno, vamos a ver ¡Vamos! Cuidado que se coheten a unos pero y y y y y y y y Alisines hay que matarlo Lleva un poquito de listo Puede ahogarse prácticamente en cualquier sitio No más rápido de lo que corre Lleva un poquito de listo Ok Mi Pyke lo volvió a hacer, tío Mi Pyke lo volvió a hacer Es el mejor Pyke que podéis ver A día de hoy en cualquier streaming Yo creo Bueno, I gots on this ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Se morían ya los dos, cabrón. ¡Ah! ¡Qué lastima, tío! Una pena, eh. Una pena, tío, porque se morían los dos ya, tío. Lista de asesinatos nunca termina. Bajo la superficie... Deja que el agua te engulla. Nos llevamos demasiado. Estoy cobrando la deuda. Buscamos. Nada más. No rindáis, perros. Dejadme mi pendejil. Lo que juega ese Pyke, amigo. Efectivamente. Sí que juega, sí. Pero es que no me gusta piquearme Pyke, porque siento que abuso. Siento que abuso de mis pobres rivales, tío. La verdad. A ver, solo me han dado. El MVP. Una puntuación de S. De leyenda. Participaciones. Daño recibido en relación al oro. Índice de conversión. Asistido. Daño. Daño por muerte. Campeones estuneados. Curación. Oro. Oro por minuto. Oro por sí.